Buenas tardes, estimados alumnos. Comenzamos una nueva clase de Artes Visuales para Cuarto Básico. Recuerden que estamos enviando dos clases mensuales, por lo tanto es importante que usted tiene dos semanas para desarrollar los trabajos o las investigaciones solicitadas. Les recuerdo a ustedes que estamos dentro de los temas de la obra artística de Bassarelli y Albert, que tenían plena relación con la observación del medio. Y con la aplicación del color. Por lo tanto, esta semana vamos a realizar un trabajo con respecto a la obra de estos personajes, pero basadas en el color. El objetivo de esta semana es aplicar elementos de lenguaje visual, incluidos los niveles anteriores vistos en la clase pasada, en sus trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos. Líneas de contorno, color, tono y matriz. Y formas de figuras no figuradas. Recordando obras de Bassarelli. En la clase anterior les mostré algunas de las obras de Bassarelli, las cuales ustedes, algunas de ellas, tenían que desarrollar dos de ellas. Y mandarme el video con estas obras aplicadas. Ya, lamentablemente, no todos los alumnos la han desarrollado, pero el objetivo era de que usted realizara en una hoja de blog con un margen determinado, que ya lo había dado, que eligiera una hoja de cada uno de los personajes y me la entregara el 10 de septiembre. Por lo tanto, ya algunos están un poquito atrasaditos. Ya, ahí ustedes ven obras de Bassarelli, que principalmente está aplicada en el blanco y negro y algunos colores determinantes. Y principalmente en figuras 3D. Luego tenemos obras de Albert. Ya, al igual que Bassarelli, también trabajaba en obras 3D, pero él no trabajaba mucho el blanco y negro. Él, más que nada, trabajaba los colores. Ya, por lo tanto, es importante ver la diferencia de estos dos artistas plásticos que tienen plena relación con la etapa contemporánea. Ya, recordamos entonces los compromisos que yo le había hablado anteriormente, en el cual usted tenía que desarrollar alguna de las obras de estos dos grandes artistas. Lamentablemente, como les digo, no me ha llegado de todo, así que tienen plazo esta semana. Para los que me faltan, por favor, ya no olviden que la responsabilidad es tremendamente importante en este proceso académico. Ya, hoy día, incluso mandamos un informativo con respecto del concepto de responsabilidad y lo que ha indicado el ministerio con respecto al tema y al compromiso y al participar en las clases. Así que, chiquillo, para mí el hecho de que usted esté mandando sus trabajos, estén realizando las actividades, están presentes en las clases. Pero si usted, lamentablemente, no se hace presente durante dos semanas, para mí están ausentes. Muy bien, actividad de esta semana, chiquillo. Aquí vamos a aplicar colores. Vamos a trabajar con primarios, secundarios y terciarios. Deberán crear una obra artística en una hoja de blog. No quiero que ocupen margen. Sí témpera, no lápiz de colores, témpera. ¿Ya? Según los lineamientos de los artistas vistos en las clases anteriores. Ahí ustedes tienen algunos ejemplos de los lineamientos de estos artistas. Ya si usted observa, son bastante abstractas las figuras. Este es un ejemplo, ¿ah? Yo no quiero que las copien. Yo quiero que ustedes realicen su propia presentación plástica y no que me las copien, porque si me las copien, yo no se las voy a aceptar. Muy bien, chiquillo. Ahí está la actividad. Y aquí estamos, la utilización de colores primarios, secundarios y terciarios. Estos son los colores que usted tiene que ocupar. No otros. ¿Ya? Primario, secundario y terciario. Bien chico, esperando recibir su trabajo. Recuerde que tienen dos semanas para la entrega de este trabajo y hay algunos que tienen otros pendientes. Y estas son notas para el segundo semestre. Muchos cariños. Nos estamos viendo próximamente mañana en la clase de lenguaje. Gracias.